El siguiente programa es para todos. Un saludo muy especial, nos encontramos nuevamente en el gimnasio Ser Activo, en un nuevo programa de Actívate. Hoy vamos a hacer una clase enfocada al entrenamiento CrossFit. ¿En qué consiste? El CrossFit es una técnica de entrenamiento donde hacemos una determinada cantidad de repeticiones en diferentes ejercicios y lo tenemos que hacer en un determinado tiempo. O sea que el ritmo de entrenamiento tiene que ser acelerado para tratar de lograr cumplir la meta de hacer todas las repeticiones y todos los ejercicios en el tiempo que nos es asignado. Listo, entonces vamos a empezar obviamente con un breve calentamiento, un breve estiramiento para preparar el cuerpo, para desarrollar dicha rutina. Y posteriormente a desarrollar todos los ejercicios que tenemos montados para este tipo de entrenamiento enfocado en el CrossFit. Bueno, vamos a dar como una pequeña introducción de qué ejercicios es los que vamos a desarrollar en esta rutina. Estamos con el compañero Juan, él nos va a dar la demostración de qué consiste cada uno de los ejercicios. Entonces vamos a empezar Juan, empezamos con una flexión, flexión de codo, lo que ustedes llaman velitas o flexiones de pecho. La idea es hacer en cada ronda 20 flexiones de pecho e inmediatamente terminar las flexiones pasamos a agitar lazo, se llama serpenteo lazo. Ahí también vamos a desarrollar 20 repeticiones, 4 series cada una. Listo, para. Listo, continuamos, ahora vamos a hacer una abdominal en remo, una abdominal la verdad bastante exigente. Es como una especie de plancha donde vamos a subir y a bajar la pelvis. En esta vamos a hacer 4 rondas de 15 repeticiones. Listo, Juan, ahora vamos a pasar a saltar banco. En esta vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones. Luego vamos a pasar a hacer barras. La idea es hacer 4 series de 10 repeticiones. Listo, Juan, ahora vamos a hacer la marcha del granjero, que es un ejercicio donde hacemos un recorrido cargando un peso, la verdad siempre bastante elevado. Vamos y volvemos 4 veces. Y por último vamos a hacer sentadilla, hombro con barra olímpica. Arriba eso, ese es un ejercicio que vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones. Listo, en esto consiste la rutina. Tenemos media hora para desarrollar este circuito de entrenamiento basado en el método CrossFit. Espero lo disfruten. Y ahorita nos vamos a predisponer a hacer un calentamiento y ya desarrollar la rutina como tal. Y lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.